Mañana, día 6 de octubre, entre las 11 y las 12 y media de la mañana, los sindicatos de los trabajadores públicos han convocado, frente a la delegación del Gobierno de España en Baleares, en la calle de la Constitución de Palma, una concentración reclamando una subida salarial superior a la pactada por el equipo de Pedro Sánchez con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Considera a los convocantes que el prometido 9,5% de aumento de sueldo en tres años es insuficiente, ya que es inferior al alza real del coste de la vida. Asimismo, esta concentración reclamará una vez más que el plus de insularidad que cobran los trabajadores de las administraciones en Baleares compense en el alto coste de la vida en las islas. Un día después, ya el viernes 7 de octubre, la concentración sindical se producirá frente a la sede de la patronal CAEP, en la calle Aragón de Palma, a las 12 y media del mediodía. El motivo de este acto público es advertir a los empresarios que en las próximas negociaciones de los convenios colectivos se reclamarán aumentos salariales equiparables al aumento del IPC, que este pasado mes de septiembre se ha fijado en un 10,7% anual. Los convocantes en este caso son precisamente UGT y Comisiones, los dos sindicatos que han aceptado con el gobierno de Pedro Sánchez un aumento salarial del 9,5% en tres años para los trabajadores públicos.